Choco Miren aquí el amigo Choco de vuelta Deleitándose un rico pescadito Con habichuelas Miren Que chulada De los pescados, el Choco está feo el cabrón Las habichuelas Por eso Ok Choco ¿Usted qué mi nene? ¿Al cien? Y ahí va a salir otro poño Mira tú Amanda De lo que te estás perdiendo Bueno, ibas a chambear, ibas a vender tacos Pero está bien Y miren esta hermosa mujer Aquí echando viajes de tortillas Que no se acaben, miren Por eso Miren Que hermosa, verdad Bueno, déjame Ya le cambio para acá Porque si no los hermanos y sus papás y todo ¿Siete mujeres tienen ocho? Dos, cuatro, seis Nueve Tres, cuatro, cinco, seis Que nene Gracias por venir Gracias por venir Deleitos y sus pescaditos A gusto Que miren aquí El amigo Álvaro Desde que llegó No le ha aflojado el disco Ahí está Que no se raja Ya se fue el brujo mayor Ahora sí Esta cauchinada Sí está funcionando Curiosamente Ojalá no venga Si no me lo voy a volver a pagar Y miren acá está el toroco Que yo no sé si le tiene miedo a las cámaras O qué pasó También será diablo Pero le sacatean Mire, ya ve ¿Qué hago? ¿Y este vale? ¿O te molesta? A ver ¿Te molesta la luz? A ver Los ojos de venado A ver Le brillan, Álvaro Le brillan como venado Este vale Oye ¿Dónde vas? Ya me la habla Este vale No, no, no Ya no le hables Al rujo No, no, no Ya me dio lo que iba a dar Ya se nos voy así Ya no se van a ver No, no, está bien Ya me dio Todos ya están dorados Pues están cosidos No me muevo Están dorados Sí Muéveme el arbolito Mira Estamos viendo el arbolito Mira Está haciendo aire ¿Eh? Está haciendo aire No, pon el aire Checa aquí Checa este Dale Pero no Lo humo No estás viendo ¿Te das lo que venga? No, no, no Ya que se queda ya Quiero que trabaje bien Mi celular No se me vuelva a pagar Quiero que trabaje bien Mi celular Que no se me vuelva a pagar No, no Es que le saquen Lo que hay No, no Ya, ya llegó No, pues me pidieron saludos Abre la bala Porfa ¿Tú te los avientas? No No, Sanjudo es raro No, Sanjudo es raro de A ver Aquí este camarada Es el que va a aventar Los saludos Para todos ustedes A ver Álvaro Yo no sé Yo no los hago ¿Eh? Déjame vos Otro Elda Yo ando todo encandilado Que le des estos saludos No, pero Si le entiendes a mi letra A ver Si, si le entiendo Porque yo Que bueno que no fui doctor Si no mis pacientes Todos se me morían Buenas noches ¿Ya? Con mi mamá Es una chingona Para entender la letra De los doctores Saludos Todo de Colorado Mira ahí Así le entiende A mi cochinada De letra Ah, pues léela Léela hoy Pero recio Se los está prendiendo Espérate Déjame los aviento yo A ver Yo le entiendo A mi cochinada Préstamelo Es lo que le digo yo Oiga Que bueno que no fui doctor Imagínense